Música Nos reunimos hoy acá con vecinos de Tigre y San Fernando porque les hicimos la primera presentación de un proyecto que venimos desarrollando para mejorar la intersección de dos importantes autopistas de acceso a la ciudad de Buenos Aires que es el acceso norte con el camino del buen aire. Muy productiva reunión, estuvimos con el equipo de Vialidad Nacional, también del Ministerio de Obras Públicas de la Nación. Nos mostraron cómo va a quedar la obra del distribuidor que está en Panamericana y Uruguay y por otro lado cómo va a quedar el puente que va a pasar por encima de la 202 haciendo más ágil el tránsito sobre el camino bancalari. De esta manera nuestras vecinas y nuestros vecinos, en principio de Tigre, pero también del resto de los municipios, van a tener mayor agilidad en el transporte, en el tránsito. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!